Salimos desde la ciudad de Mendoza en Argentina hacia Chile por el Paso Libertadores. Pasamos por la base del Cerro Aconcagua, la montaña más alta de América. Pasamos por la base del Cerro Aconcagua, la montaña más alta de América. Intentamos cruzar a Chile por el Paso Cristo Redentor. Aunque no se note mucho, este derrumbe no nos permitió seguir nuestro camino. Volvimos a la vía principal e ingresamos a Chile. La frontera es tranquila y unificada, solo un sello que sirve de salida de Argentina y entrada a Chile. Aunque recomendamos no cruzarla los fines de semana y tener en cuenta el estado del clima. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Pasamos por los caracoles. La carretera es una de las vías más vistosas y curvadas de América. Conecta Argentina con la ciudad de Santiago. La carretera serpentea mediante 25 curvas en luz, que asciende entre los cerros de la cordillera de Los Andes. La carretera es una de las vías más vistosas. La carretera es una de las vías más vistosas. Rumbo a la calera nos acompañó Scarlett y sus amigos, que nos guiaron por una carretera llena de lindos paisajes. Ya en la costa y con el apoyo del Club Sin Fronteras de la Calera, visitamos La Ventana, un monumento natural muy conocido en la región. Teniendo como base la posta del viajero en moto de La Calera, visitamos la ciudad de Valparaíso, una ciudad antigua, muy colorida, con gradas y casas utilizadas como lienzos para los artistas. Destacamos el respeto a las normas de tránsito en este país, especialmente el respeto al peatón, algo que debemos replicar a los demás países latinoamericanos. Música 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 Daniel, qué tal muchachos. Daniel, ¿de dónde son ustedes? De Colombia, también de Bogotá. Somos 11 writers. Estamos acá con nuestro stand de productos. Y Jennifer nos va a decir qué hora es. Son las 9.25 y todavía está claro. Son las 9.25 y todavía está claro. Gracias por ver el video. ¡ решил leer aquí! ¡Soy le pido el piso del durante el año. Los fuegos artificiales de línea del mar y Valparaíso Chile son una de las mejores del mundo, son imperdibles. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En Año Nuevo seguimos rumbo a la carretera austral. En Chile las motos pagan peaje y en las avenidas principales el precio aumenta. Año Nuevo seguimos rumbo a la carretera austral. En Chile las motos pagan peaje y en las avenidas principales el precio aumenta. En la ruta rodeados de hermosos paisajes continuamos nuestro viaje al sur. Al fondo apreciamos el volcán Villarrica que nos acompañó a lo largo de nuestro recorrido junto al lago Calafquén que lo rodea. ¡Suscríbete al canal! Al finalizar el día tuvimos la oportunidad de hospedarnos en la casa de Betsy y su familia en el pueblo Los Lagos, un lugar bellísimo y muy tranquilo para estar. Siguiendo nuestra ruta nos acompañó otro hermoso nevado. Esta vez el volcán Osorno vigilaba nuestro camino. ¡Suscríbete al canal! En este momento solo queda apreciar las grandezas de Dios. Nuestro siguiente destino fue Puerto Varas. Es un lugar muy turístico por sus paisajes únicos y sus construcciones. Finalmente visitamos el museo de un soñador. Él siempre pensó vivir en una casa de reloj y después de muchos años de trabajo y disciplina lo cumplió. Una muestra que vale la pena luchar por nuestros sueños.